Y bienvenidos aquí Dark Souls, vamos a continuar con Max Payne 3 Ya no me acuerdo de nada, ya tiene un buen rato que no lo juego, historia, continuar Entonces, pues bueno, voy a ver como se te recuperas y demás Estoy grabando apenas, bueno ya acabé de grabar el gameplay de Dark Souls El de Silent Hill lo grabé ya hace un ratito, entonces el siguiente es el de Silent Hill Pero como este ya lo estaba dejando un poquito de lado, pues bueno, hay que avanzarle Y vemos que onda, ya no me acuerdo en donde estábamos, si en las favelas, verdad Ah, las favelas A ver entonces, con este apuntas, con este cambias, no, con este cambias la mira Con este el arma, ok, a ver que arma traigo, ok, si está bien, con este recargas y las Pain Killer con este Y, ¿no? Ok, entonces vámonos Ah, ok, con este te... Ah, le iba a disparar, eh No hace falta anunciarme llegada a esta parte de la ciudad Ya había atraído atención de sobra Ah, mira una Pain Killer ¿Qué hay aquí? Ah, mira Digan lo que digan de estos matones, manejan mejor su identidad de marca que cualquier director de arte de Madison Avenue Tropa, sí Parece que Nova tiene una guerra civil que añade a su lista de razones de no visitarla Bueno A ver, a ver, ¿por dónde, Max? ¿por dónde? No puedo subir, sí Pero no puedo ver Aquí se quita esa musiquita Aquí se quita esa musiquita Bueno, ¿a dónde, a dónde? Ya me vieron, ¿no? A ver Voy a quitar la música porque El copyright me patea A ver, a ver, a ver, ¿a dónde? Ah, lo maté Y te recargas con B Dice, está, no sé dónde, ya te vi Ya te vi, men, a ver Así Ah, mira, un pedazo de arma Bueno, fragmento Dos de tres Aquí también hay unos grafitis No sé si lo tenía que matar Digo que sí, ¿no? Como que me iba a aventar una molotov Ah, altar El fútbol le había alejado a Claudio de las favelas Pero no lo suficiente No creía que su muerte hubiera hecho mucho Por acrecentar la popularidad del CIES en esta parte de la ciudad Ya, es que esas cancioncitas Pueden ser creadas o pueden ser de... Este... Creadas me refiero a en el juego O que de verdad existan y me van a... A sancionar Entonces mejor me lo evito Come plomo Te vi ¿Quién decía si te vi? Ah, los este... Los de Gears of War Los boomer Decían te vi Eso sí lo entendí Y cae sentado, ¿no? Hubiera caído sentado Ya soltó la... Ah, no, ahí la traigo Que es último suspiro, dice este men Aquí tengo una penquilla Me habría sentido peor tomando la medicina La meditación de otra persona Haciendo aquel sitio No estuviera tanto de que no se quede Le leen ustedes también, ¿eh? Oh, la medicación de alguien, dijo A ver, por aquí Por aquí, por acá Ah, pero puedo meter dos, ¿no? ¿Cómo le hago para meter dos, este...? ¿Cómo le hago para meter dos...? Bueno, así Por ahí Ahí está Ah, me agredió este men No, es hacia arriba Ah, mira, aquí está una Un vicio a la vez Pero si ya llevo la... Llévate la, Max Para quitar muchas cancioncitas Así, ya Ahí nadie supo nada ¿Para acá? Sí ¿O no? A ver Así Para acá Para acá Primero vamos para arriba Ah, no se puede ir por arriba Pensé que se puede subir por aquí No Entonces dame dos Eso me dio este perro Para allá Para allá No, me atacó esta bien Ya Ya te vi Ah, hay uno arriba Creo, acá atrás de la esta hay uno, creo Ahí No Ahí hay uno, ¿no? Ah, sí, ahí está Ahí Yo creo que le di en la cabeza Estoy bastante herido Bueno Por esto que se calle Habrá música o ya no Parece que ya no Será una barricada, ¿qué? Encantadora, pero ya me había cansado de hacer turismo No, no se quede Ahí está uno No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿De dónde me estás esperando? Se corre el riesgo de acabar demasiado lúcido A ver, vamos a bajarle mientras este, pasamos a esta zona porque si no, en sus cancioncitas me van a censurar, me voy a bajar más, así Vamos a quitarlo de todos más ¿Qué traía chaleco antibalas o qué onda con este, men? Ahí está todavía uno Te vi perro A ver, yo creo que ya había descubierto cómo hacerle, ah con razón la tiran, ya había descubierto cómo hacerle para que cargara doble metralleta Así, a ver Ay, me equivoqué, me equivoqué de botón No había visto lo suficiente si se trataba de sustancias que no vendía con receta médica, no me interesaba decir A ver Ah, ya sé Así y... Así y así Ya, ah no, sigue siendo igual, a ver ¿Por qué carajo? ¿Por qué carajo? Bueno ya, como sea Si no me tardo más, dame la... El... El... El este Había encontrado una forma de entrar y ahora debía buscar una forma de salir Ok Está bien Max, no te desesperes, estaba viendo cómo controlar esto Me gusta más cuando trae dos metralletas Ahí hay una painkiller ¿Examinar? Drogas Paso, me había hablado de esta droga oxidado, la llamaban aceite de java Hecha con componentes tan saludables como calviva o queroseno Más barata, fuerte y mortal que el crack fácil de vender a los pobres y desesperados Ok En definitiva una digna y honorable forma de ganarse la vida Tiene otra cosa, ¿no? ¿Otras drogas? Ah, la misma Pero me dio la opción de seleccionarlo del otro lado Ah, mira, está prendida su esta A examinar las estufas de gas No, todavía hay canciones Igual no tienen copyright, pero no me voy a arriesgar Cuando subo el video ya entonces me dice que no Que me sancionaron, entonces no conviene Cigarrillos Cigarrillos Fuegos artificiales Propano Ah, ¿va a volar todo? No podía encontrar pistas en este lugar así que decidí hacer mi pequeña contribución contra el tráfico de drogas No sé, ¿quién es que cómo es? Como son las favelas, pues tiene que haber música en Brasil Es un país muy Muy animado Otro graffiti Sin duda estaba en el territorio de Comando Sombra Si Fabiana seguía viva, no podía estar lejos ¿Para qué se olvidan tantas pistas? Fabiana Ah, le doy no ¿Qué tal que es un civil normal? Si, mira, era un civil normal Con tanta seguridad tenía que ser el sitio donde vivía Serrano Dado que pasaba por el barrio, supuse que no le importaría una visita Para agradecerle personalmente su hospitalidad Tampoco es que... ¿Qué? ¿Cuánto hace con mi visita? Ah, deja de aventar porquerías Ah, me están troleando con la energía Ah Muéreme Solta Max Bien ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah Ahí está un arma Ah 3 de 3 Recortada dorada O sea que todavía no la perdía Pensé que era un cohete Un este... TNT Como el que aventó él en la... Uh, ahí está Muere Ah, ya lo vi ¿No se murió? Estoy atorado aquí ¿Por qué carajos no le dispara? Muérete ya Ah No se murió No manches ¿Es jefe o qué? Muere 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 Ya Ah, sí me... Me tengo que reservar mis armas Pero ya le había disparado cuántas veces Mira, aquí está esta ¡Ah! ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí te vi Este también ¡Cúberte! ¿Qué hay otro? ¿Qué dice? Me zoomó el oído, ¿no? Aquí está Ah, muérete ¿Hay otro? Ah, muérete Aquí está una pinquiler No voy a reservar No voy a reservar por si Necesito más adelante ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! Ah, sí le dio a él Bueno ¡Vamos a ver! Ok ¡Lanzacohetes! ¡Lanzacohetes! Bueno, el lanzacohetes Es un, este... ¡Lanzamisiles! Que bueno que no sirve el radio Esperaba que Rey estuviese en su castillo Al acercarme a este sitio Pude oír voces muy altas Cuando vi que Marcelo había aparecido Con una maleta llena de dinero Junto a la hermana de Fabiana Y Obana solo entendía algo Pero las cosas no iban bien No esperaba tantos sicarios armados Pero ya no había marcha atrás Les iba a tener que mostrar más duro De lo que... Ah, no lo capturaron Dejalo así que casi vaya Nadie tiene que morir No lo mates Ok Y si, ahí estaba otra vez metido en un lío tremendo Y mirando al cadáver de otra chica A la que intentaba proteger Te dejaré un rato a solas, tío Gracias Habíamos estado poco tiempo casados Por aquel entonces Llevaba más tiempo muerto De lo que había durado nuestra relación Todavía no había podido perdonarme a mí mismo Por lo de Mona Pero sabía que no era más que dolor La locura que causa perder la vida ¿Qué? Que habías construido Michelle le echaba de menos En cada parte de mi ser Odiaba el mundo por no haberme llevado con ella Y me odiaba mismo por permitir que les ocurriera eso a ellas Y nuestra pequeña Pero sabía que tenía que marcharme de la ciudad Perdón, ¿Eres Max Payne? De alguna manera me imaginé que no iba a decirme Que había ganado la lotería De repente yo no necesitaba estar a solas pasos Había bajado por la colina y tenía que alcanzarla Habrá en estos flashback Armas doradas Que se puede ver Que mal Entonces no pudo rescatarla Porque se metió así Se fue a entregar nada más Estoy viendo si hay armas o algo aquí Si le ocurriera algo a paso Sería mi responsabilidad Por ahí veo otro Ah, me dieron un logro Lástima que ahora ya no hay La promoción de los logros Sé que no debería haber ido ahí Tal vez pasos tendría que pagar por mi sentimentalismo Lo siento, necesitaba despedirme ¿Ya estás bien? No está bien cuando nos alarguemos de aquí Tengo el presentimiento de que esos no eran los únicos tipos Que Marco había enviado Yo también Pensé que me iban a matar Porque no le di supuestamente en la cabeza Empecé a preguntarme Si mi suerte estaba a punto de agotarse Cuando me di cuenta de que pasó mucho tiempo Por eso estaba aquí Ahí está, el dinero es mío Se queda algo para identificar los cadáveres ¿Estás bien? Si, todo bien ¿Qué ha metido este men? Ya le di a su cabeza Falta aquí un men, ¿no? Si Oh, estoy herido A ver Ok Ahí está el arma, ¿ya vieron? Por eso siempre es bueno investigar Pieza de la 9 milímetros Habré perdido alguna a lo mejor Pero bueno, aquí de repente me pongo a buscarlas ¿No? Cuando hay tiempo me pongo a buscarlas Aunque propiamente no es guía de Del juego ¿Habrá otra en esta zona? No creo Bueno, puede ser Pero no creo Normalmente hay alguna en una zona Y otra en otra Aunque sí podría haber dos ¿Por qué no? Vamos por aquí Ah, mira Esta me dejó la metralleta Pues es la misma, ¿no? Ah, mira, ya Ahora sí tengo las dos Hace rato le hice así Cambié mi arma Era la pistola por otra metralleta Y no las cambió así Ah, es que ahora ya tengo dos metralletas Con razón No, pues no A ver Esta es mi pistola Es que la pistola es más probable que te den balas Porque es con la que empiezas el juego Bueno, aquí la sección Ya había uno Ya había uno No está, estoy esperando a que se levante Sí, ya vi el otro también Pero estaba dándole al de la izquierda Tienes energía para un visto adelante A ver si por aquí hay algo Espérame, espérame Estoy investigando la escena del crimen A ver, déjeme, le subo un poquito más No creo que haya, este Música Por lo menos en esta sección Que no estamos en el cementerio No veo ningún arma A ver, aquí, por aquí No Ah, mira que hay pein killers Los cadáveres no las necesitaban Dice A ver, ¿qué más hay? A ver si haya más Cosas escondidas No, no puede subir Bueno, vámonos Vamos, venga, oye, despierta Vamos Ahí está Hola, ¿qué tal? ¿Te has enterado de eso? Si en mil dólares no pienso andarme con chiquitas Yo tampoco Sabes una cosa No confío en Joy Las tropas habían llegado O de Marco había enviado un ejército para esto Bueno, la recompensa por nuestras cabezas Era tan grande que había traído a toda la escoria de la costa este Ya, ya, pero ¿cómo vamos a saber quién se lo ha cargado, eh? Yo llevo balas de punta hueca Todos llevamos balas de punta hueca Mira, nos repartiremos la recompensa a partes iguales ¿Vale? Vale, muy bien Eso es todo Me ves cara de socialista, pringao De voluntario de una ONG Y ya lo subilusionaremos, ¿vale? Venga, primo ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? No pienso regalar mi dinero, ni hablar No estoy pidiendo que regales nada Estamos trabajando Me da igual si era el pico Yo estoy harto Me da igual lo que digas Ahí está Echado, echado un vistazo a buscarle Es que me cambio Es que me cambio Allá Ah, mira, aquí está Pieza de bulldog dorada Prácticamente ni se ve Ve porque estoy investigando ahí nada más Pero ve Mejor esto Porque ya no tengo balas Ah, escopeta Bueno, aquí ya está el arma Entonces no creo que haya otro fragmento Escopeta Pues a ver si llévatela Déjenme ver Ok Las cosas no tienen que salir Así dice Estoy bien Estoy bien ¿Va? No tomas tiempo No tomas tiempo No estuvieran separados Más fácil sería para ellos Eliminarnos Ah, mira Otro fragmento de arma Luego es como obvio Porque, pues bueno Te alejas más Y si hay algo escondido Lo encuentras Venme un segundito Vamos a pausarle tantito Y ya te continuamos Vale, vamos a continuar Bueno, aquí se supone Que ya no debería de haber nada A ver Quizá del otro lado No Por aquí Pasando las dos pistolas Ya se soltó la escopeta Bueno Así Me imagino que para allá Voy a bajar desde acá Para allá Para allá, ¿verdad? Sí Ah, pero aquí hay una Spain Killer Algo para el frío Dice Vale Oye, tío Cálmate, ¿vale? Cálmate No me digas que me calme ¿Eres Max Payne? ¿Quién? No tiene gracia Lo que tú digas Eres Max Payne Creí que el puto Max Payne Era él Ah Desconcertante, ¿eh? Oye, ¿cómo se le ocurre Volver a moverte? Si te pasa caña A ese hombre muerto Mira, te ríndete Y quizá te marco Cambio de idea Quizá te conceder La última oportunidad Es el único que puede hacerlo Ni siquiera sé quién es I'm going to kill him I think I'm done Say my goodbye Let's get out of here I'll hold you Hold it Oh, perro Wow Si me veo que como es pistola Hay que apretarle varias veces Pero ya había puesto esta Ah, es que no tiene balas Bueno Ah, esta está allá Gracias, tío Ni siquiera sé quién es Y le dispara a él En vez de al otro, ¿no? A ver Vamos a investigar un poco Dónde puede estar el arma Sin que me acerque A donde tengo que ir Porque si no me van a quitar la escena Nada por aquí Nada por acá Me imagino que tengo que salir De este circulito Para allá o algo así Ah, mira, aquí está Pieza del bulldog Que estaba junto a la lápida Sí, yo creo que ya Salvo que haya por ahí Alguna painkiller Escondida Ah, mira Me mostró Nicole Horn La mujer que ordenó La muerte de Michael Ah, Michelle Pasaba por delante Siempre que venía A ver a mi esposa Parecía adecuado Dejarle cadáveres En lugar de flores Ah, sí Es la policía, ¿verdad? La del 2 Ah, no ¿Cuál es la del 1? Sí, la del 1, ¿no? Esa es la del helicóptero El del 2 es el del... La estructura ¿Qué más pistas hay? Yo vengo de ahí Es la donde me cubrí Me imagino que a la puerta Ahí está Ahí está Me imagino A ver, vamos a ver Para allá De ahí ya pasé Entonces son muertos Vámonos ¿No? Entonces yo entré aquí Ah, ok Ah, era para acá Nunca pasé para acá Joder, ¿qué coño está pasando aquí? No te preocupes más Y lárgate de aquí ¿Quieres? Parece como si hubiera Estallido una guerra calma El desgraciado Del que le haya tocado Hacer la ronda Por el cementerio Se habrá preguntado ¿Por qué hay de repente Más cadáveres Sobre la tierra Que bajo ella? Un francotirador Mierda Solo había que esperar Ni siquiera hubiera oído El disparo que lo mató Agáchate El disparo ha venido Del alto del mausoleo Arriba en la torre Es el único camino Si te ocurro Puedes avanzar Es él No sabría decirlo Corre, Max ¿Qué pasó? Cuidado Cuidado Cúbreme, men Hay dos Si disparó el francotirador Perro Perro Descúbreme, men ¿Qué pasó? No, que me ibas a cubrir La mira No puede ser Si, me dio Cuidado 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 Muera Muere Cuidado Muere Claro Hasta que Que me huele En la cabeza Tienes como haber avanzado No te cubriré Espera que te avise Corre, corre, corre Ay, me atoré No, muere No, pues no te acuerdas No te ayude No le dices Este, ¿qué? Blanco Ese francotirador Abre la torre Este es el único camino Through Cuidado Cuidado No me voy No me va a dar Ya Me estrellé A lo mejor y la mejor ruta es por enfrente, ¿no? Es que me ve a través de... Cuidado, me ve a través de... ¿Cómo se llama? Ah, no inventes. ¿Cómo es que me ve a través de la lápida? Estoy en la lápida y me muevo a un lado y se mueve él. Se supone que estoy atrás de ella. Guapo. Ya me cubrí aquí. Muérete. Cuidado. Muérete tú. Es más, ¿le podría dar al francotirador? Nada más que de seguro no lo puedo matar. Están muertos esos men. A ver. ¿Cuál tumba? A ver ahí. Cúreme, men. Si no, mejor lo hago yo. Mira. Estoy atrás. ¿Y cómo se da cuenta que me muevo? Mira. Ahí voy. Ahí voy. Váyate. Agáchate. Guá. No, 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 no. Ah. Dispara para que no... Para que no me den. Ven. Guá. Ya. Ah, no puede ser. Está arriba y estoy abajo, men. ¿Qué pasó? Que no vayan las escaleras. Dice que no vayan las escaleras. No le entiendo lo que dice. O sea, que no vayan las escaleras. Pero luego dice otra cosa de las escaleras. Verde, ¿y entonces a dónde? Es que dice que no vayas a las escaleras. Pero lo otro que dice antes. No le entiendo. Ah, pues ahí, ¿no? Algo decía de que no las escaleras sirve otra cosa de las escaleras. Diría flank de stairs. Que flanquees las escaleras a lo mejor. Flank de stairs. Flying de stairs. Hemos venido aquí para escondernos, aunque no tuvimos mucho éxito. Quietos. Y ahora que empezamos a bailar. Será el pico mestizo. Vamos de vuelta. Moveos. Moveos. Alto por ahí. Payasos. Moveos. ¿A dónde vamos? Eh, tranquilidad. Mataste a mi hijo. Mataste a mi hijo. Mi chaval. Mi único hijo. Mira, lo siento. Mataste a mi hijo, dice. Mataste a mi hijo, dice. Excava, vamos. Voy a admitir que el tipo casi me dio pena. Excava. Está claro que había llevado una mala vida, pero yo especialmente sabía que vivir con ese dolor sería pertinente. Suficiente para cualquier pecador. Aún así puede que no hubiera sido tan malo como para excavar mi prometo y dejar que estos mafiosillos me matasen. Sin ni siquiera mancharse las manos. Tu cadáver no se va a enterrar solo. Tu cadáver no se va a enterrar solo. Excava. Golpea al matón, RT. No quería decirles que había otros 45 cadáveres en el cementerio y que no iba a recibir cristiana sepultura. Supongo que había ganado un poco de tiempo. ¿Dónde vas? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. De acuerdo, sígueme. Van a matar al viejito. Al perro. Déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Ok. Vamos a meter un escopetita. O alguien me está disparando. Voy a examinar la lápida. Vinny Gognetti no sabía que era suficiente de él como para llegar a una tumba, pero... Sus andanzas se habían hecho caer por la gran familia Punchinelo y todavía estaba intentando recuperarse. Ah, este... Del juego pasado, ¿no? Gognetti. ¿Es el del 2 también? Este men... Estoy buscando armas. Para abajo, yo creo. Ahorita también pueden estar arriba. Para arriba. Múmete, múmete, Max. Ah, pero está cerrado. Si estuviera abierto, a lo mejor sería un buen lugar para esconder un arma. Este men está ahí bien tranquilo. No, no veo a nadie ahí. A ver por dónde está este men. Ya, tan fácil. Mira, aquí está la otra. 3 de 3. ¿Es la que yo traigo? Ah, no. A ver esta. Una Pain Killer muy buena. ¿A salir? Ok. ¿Aquí que había? Ah, balas. ¿Se lo deje? ¿Nos está afectando? ¿Para allá? Ok. ¿Esto no era para acá? ¿Se abrirá? No, ¿verdad? No. Ah, si se puede pasar para acá sería un buen lugar para esconder un arma. Para abajo. Ay, me equivoqué. A ver, así. No, pero para el otro lado, Max. Ay, bueno. El depósito de cadáver es que apropiado. ¿Y qué hay nada? ¿Pegamento? ¿Pegamento? ¿Qué? ¿Y yo? Me imagino que es por ahí. Los cadáveres no las necesitaban. Ah, venga, agarré una Pain Killer. Me imagino que es para allá. Sí, allá fue para allá. Pasos. Mira que hay otra. Una pizza. Qué bien. Ah, es que había otra Pain Killer y otra pizza. Déjenme ver. Ok. Ya vamos a terminar en seis minutitos. Ve, por aquí, ahí afuera. Sigue, vamos. Tú primero. Qué caballeroso. Gracias. Este lugar parece tan bueno como cualquier otro para plantarles cara. Al menos el forense no tendrá que ir muy lejos para llegar a su trabajo. Como dijo Pasos, siempre tenía un gran sentido del humor. Como dije antes, Pasos tenía un... Tenemos que encontrar un teléfono. Conozco a alguien en Queens que pueda ayudarnos. De acuerdo. Dispersados y despejados todas las alas antes de avanzar. Estos gilipollas no se nos pueden escapar. Nuestra petición de socorro iba a tener que esperar. ¿Por dónde van a entrar? Uuuh. Es que no le alcanzo a dar ahí por esta porquería. Por las patitas de esta cosa. Mira, aquí hay una pieza. De la Bulldog. Hasta arriba. Despara tres y luego se oculta. Apúrate, apúrate. Apúrate que se me acaba eso. A ver, a ver a qué hora. Me pongo a descubierto. ¿Ese fue? No le apuntó. A ver. Ahí está, nada más que... Aunque lo señaló, no le ha alcanzado. Deja que salga este men. Muy bien. No se mueve aquí, Max. Tienes que salir y sacarlo. Ajá. Ajá. Sí, se mueve muy rápido. Jajajaja. Tienes que salir y sacarlo. Tiene todos los ángulos. Jajaja. Sí, perro. Sí, perro. Espérame. Esto se pone feo, Max, dice. Esta está buena. Así les das por atrás. Igual que él me hizo, ¿no? Ah, lo mataron. No puede ser. Pensé que con uno era suficiente. Es que esta porquería no me dejó ver. Aquí viene el otro, ¿no? Sí, mira,อะไรció. Eso. Lo mató de tamaño. No me cuál es el otro. Je me, están, no me tra losís. Son. Los lápodidos. Son. Poli. Son. ¿Qué le estoy dando en la cabeza? Me estaba dando en la cabeza y no se morían. Vale, buscamos un teléfono para hacer esa llamada. Tiene que haber una línea en este despacho, tío. Pues sí, ahí está, ¿no? Creo que todo irá bien. Sí, al menos durante un tiempo. Déjame hacer una llamada, pedir ayuda y saldremos de aquí. Oye, soy. Mira, tenemos que salir de New Jersey, como sea. Sí, las cosas se están poniendo feas. La mitad de la mafia de New Jersey viene a por nosotros. Un cementerio en Hoboken. Aquí estaba de nuevo medio mundo más abajo y otra vez mirando los cuerpos de las mujeres que se suponía que debía proteger. La única diferencia es que ahora no entendía su idioma. ¿Te has dado cuenta de que no hablo tu idioma? No sé, tal vez sea tonto, pero ¿sabes qué? No soy estúpido como parezco. No soy tan estúpido. Era de largarse. Parecía que alguien había decidido impartir justicia improvisada sobre la vida callejera de abajo. Había fallado a Rodrigo y también a Fabiana en aquel club nocturno de mala muerte en el estadio. En los muelles había tenido oportunidades de sobra para hacerlo bien y aún así había vuelto a cagarla. Quizá era el destino que me castigaba. Obligándome a cometer los mismos errores por toda la eternidad. Vale, vamos a dejar hasta aquí el gameplay, ¿vale? Suscríbete al canal si te gustó el video, si te sirvió el video, vota positivo, activa las notificaciones. Aquí Dark Slash. Nos vemos en línea.